El pueblo antes era muerto completamente, porque como no contábamos con zonas de wifi, entonces nada de comunicación. Imagínense, tendríamos que hacer siempre una recarga, mínimo 6.000 pesos, que a veces a nosotros ya nos dificulta tenerlo. Cuando ella no estaba, yo a veces no entendía alguna de las tareas. Ahora que ella está, la investigamos y a veces me explica. El resultado de la actividad económica de su objeto, eso lo puedo hacer. Me dedico un tiempo, o sea, unas horas a lo que es el hogar. Con eso tengo tiempo para dedicarle a Daniel, ayudarlo a sus estudios, a sus tareas, y dedico un tiempo para el trabajo. El beneficio que yo tengo lo podemos tener todos si nos acercamos aquí a la zona de wifi, que está en el parque central, y beneficiarnos de ella. Invito a la población de San Cayetano, Bolívar, a que vengan a la zona wifi, que está aquí en el parque central de San Cayetano, para que se beneficien de ella. Desde San Cayetano, Bolívar, estamos contentos. Y conectados con la zona wifi.